Hoy te traigo un vídeo con una enseñanza espectacular que te va a hacer explotar la cabeza. Quizás nadie te ha contado esto que te voy a contar ahora, pero es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que ten paciencia, aguanta hasta el final del vídeo y al final del vídeo te voy a preguntar que qué es lo más revelador que has sacado de esta enseñanza. Te digo, cuando me enteré de esto, mi vida empezó a cambiar por completo. Antes de empezar con la enseñanza, me gustaría que te suscribieras al canal si todavía no estás suscrito porque es la única manera en que te puedo avisar cuando vuelva a subir un vídeo. Así que suscríbete, activa las notificaciones con la campanita y así podré avisarte cada vez que suba un vídeo y que no te pierdas esta enseñanza que está transformando la vida de millones de armas imparables en todo el mundo como tú. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. ¡Hola, amas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de La Voz de tu Alma. Y hoy voy a hablarte del por qué la mayoría de las personas, aun cuando tomen la decisión de hacer un cambio de vida y digan voy a por mis sueños y dejen todo por ir detrás de sus sueños, estadísticamente sabemos que la gran mayoría de las personas jamás, jamás, jamás lo conseguirán. Y voy a explicártelo desde el punto de vista de los principios metafísicos y cuánticos, que son unos más que desde el mundo de la mente, porque si tú puedes aprender a dominar tu mente, y para eso primero hay que entenderla, entonces estás en el control de tu destino. Muchos de los principios que yo enseño no son aceptados por las masas, no son entendidos por las masas y sin duda no son practicados por las masas. Pero las personas que tienen un gran éxito en la vida, un gran éxito en su propósito, que tienen las tres áreas maestras, salud, dinero y amor muy abundantes y que son personas que las ves felices, que no critican, que no chismorrean, que están contentas, que están cumpliendo sueños. Son los mínimos, pero son personas que practican estos principios. Ahora, ¿por qué desde el punto de vista de la sagrada de tu alma, la mayoría de las personas jamás lo lograrán? Y es por lo siguiente. Para poder lograr cierto nivel de resultado, se necesita cierto nivel de acción y de hábitos. No importa si tú cambias de cosa. Si sigues con el mismo nivel de acción y de hábitos, tendrás los mismos resultados. Ahora, ¿una persona puede tener grandes resultados aunque no esté haciendo lo que ama y lo que la apasiona? Sí. A costa de forzarse continuamente, puede llegar a tener un resultado extraordinario. ¿Cuál es el problema de no ser un propósito? Pues el problema es que cuando llegan a tener el resultado, no se sienten satisfechos y no tienen más ganas de continuar y acaban perdiendo prácticamente todo lo que hayan conseguido. ¿Por qué? Porque tú puedes forzar para lograr un resultado, pero si no es un propósito, éxito sin realización personal es igual a fracaso. Ahora, si tú encuentras un propósito y dices, vale, me quiero dedicar a esto, quiero hacer esto, y no estás haciendo lo que se tiene que hacer realmente, que ya te voy avanzando, que es mucho más de lo que creías, pues tampoco obtendrás el resultado. Y mira, lo he visto una y otra vez, ¿eh? Gente que deja su trabajo de toda la vida para dedicarse a hacer lo que más aman, que es vete a saber lo que sea, da igual, no importa. Y lo siguen haciendo al mismo nivel que están acostumbrados y que tienen el hábito de hacer, y te das cuenta de que todos ellos, al principio están muy contentos porque han podido cambiar y están haciendo lo que aman y tal, pero nunca llegan a cumplir sus sueños y al final acaban frustrándose y es prácticamente seguro que acaban volviendo a lo de antes o sobreviviendo durante el resto de sus vidas. ¿Cómo se hace esto entonces? ¿Cómo uno puede lograr sus sueños? Mira, si tú has tomado la decisión de ya hacer un cambio en tu vida, si vas con todo, ves con todo. Pero si has tomado la decisión de hacer un cambio y pretendes seguir como hasta ahora, en eso nuevo que has decidido hacer, estás condenado al fracaso porque estás en el mismo nivel de vibración aunque hayas cambiado de cosa. Que hayas cambiado el enfoque de aquí y aquí no significa que simplemente por haber desviado la atención de un lado a otro ahí vas a tener un resultado extraordinario porque lo que hace que tú tengas un resultado extraordinario son los principios internos que estás manejando. Son tus hábitos, son tu manera de pensar, de sentir y de actuar que no solamente atraen las circunstancias adecuadas sino que también las crean y se acercan hacia ellas. Y esto es muy importante porque te digo, la mayoría de las personas fallan no siempre en que no sepan lo que quieren hacer. La mayoría de ellos fallan en que no hacen lo que tienen que hacer para poder lograr aquello que pretendían hacer. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando yo dejé la universidad porque quería ser escritor bestseller, quería triunfar en eso que me había ayudado ni tanto desde pequeñito, yo había leído siempre libros de autoayuda, de crecimiento personal, que, por cierto, las masas los critican, los ningunean, los tratan como de segunda división, ¿no? Libros de segunda división. Las novelas sí son importantes pero de segunda división, autoayuda y todo esto, ¿no? Pero luego empiezan a estudiar a los grandes líderes del planeta, a los grandes exitosos de verdad y todos ellos leen libros de autoayuda. Se forman. Tienen una educación más allá de la educación formal porque a triunfar no te van a enseñar ni en la escuela ni en la universidad. A triunfar se aprende de otros triunfadores. Y cuando tú empiezas a estudiar libros de autoayuda, de crecimiento personal, de espiritualidad y de empresa, pero de empresarios que han logrado ser millonarios, entonces acabas pensando cómo ellos tienen herramientas diferentes y sales del rebaño y te conviertes en un alma imparable, una abeja negra descarriada, ¿no? Y como yo tenía tan claro eso y me había ayudado tanto eso en mi vida, pues quería dedicarme a eso. Dejé la universidad, me quedaban ciertas asignaturas para acabar la carrera, y me puse a escribir mi primer bestseller. Que se llamó La Voz de tu Alma, que es de la saga La Voz de tu Alma, que es este libro que tanta, tanta, tanta gente está leyendo en todo el mundo, ¿no? Y que cada vez hay más gente leyéndolo y cada vez más gente recomendándolo. ¿Y por qué? Pues porque yo soy un ferviente convencido de que los principios que hay en la saga La Voz de tu Alma son los que funcionan. Y nadie me va a convencer de lo contrario porque los he visto en mí, pero sobre todo antes de verlos en mí, los he visto en la gente más exitosa del planeta. Ahora, si yo llego a dejar la universidad para dedicarme a ser escritor bestseller, fíjate ya el objetivo, no es ser escritor, es ser bestseller, por eso siempre te digo apunta a lo más grandioso del mundo. Pero si yo llego a dejar la universidad confiado de que simplemente con haber tomado esa decisión y haber hecho esos sacrificios ya es suficiente como para yo cumplir mi sueño de escritor bestseller, hubiera estado equivocado. Gracias a Dios había sido deportista de élite durante 22 años y sabía exactamente cuál era el precio de lograr sueños, ¿no? Así que me puse a trabajar muy fuerte y sabía que si iba al mismo nivel que había estado en la universidad pues sería mediocre. Ahora que había encontrado mi propósito de vida, tenía que ir con todo y tenía que estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario para poder lograr eso. Y al hacer lo que fuera necesario, fui creando una serie de estados mentales como por ejemplo la confianza en uno mismo, ¿no? Que tanto nos preocupa. Oye, ¿cómo puedo tener más confianza en lo mismo? Me preguntan. Digo muy fácil, ¿sabes de dónde saco yo la confianza a mí mismo de que soy bestseller mundial y que voy a ser el número uno de todos los tiempos? Muy fácil, porque hago más que nadie en este planeta. O sea, no hay escritor que haga más que yo en este planeta. Lo tengo tan claro que yo sé que puedo llegar a ser el número uno o llegar a estar en el top 10, pero sí que sé que soy un top. ¿Por qué? Porque nadie hace tanto como yo. Entonces, cuando yo te hablo de la confianza con la que te estoy hablando de cómo se logran los sueños, es porque yo soy el primero que lo estoy haciendo y sé cuando las cosas funcionan y sé cuando las cosas no funcionan. Por eso te puedo ayudar a, oye, si haces esto que tú crees que estás haciendo bien, no lo vas a lograr. Y si haces esto que te digo que tienes que hacer que no es lo que más te apetece, no es lo que más te gusta y no es en lo que más crees, pero sin embargo, eso sí es lo que te lleva a tener grandes resultados. Ahora tú elige lo que tú quieres hacer o lo que se tiene que hacer y a partir de ahí elige porque de ahí dependerá tu destino, si vas a ser un perdedor o vas a ser un ganador. El mundo está lleno de perdedores. Si tú quieres ser un ganador tienes que hacer lo contrario a lo que hacen los perdedores y los perdedores estudian en la escuela, están en la universidad y solamente se quedan ahí. Los ganadores pueden estudiar en la escuela, pueden estudiar en la universidad, pero tienen un programa de entrenamiento aparte con libros de autoayuda, de crecimiento personal y sobre todo de mentores que han tenido esos resultados y su educación no acaba en la escuela o en la universidad, sino continúan educándose durante el resto de sus vidas y eso es lo que marca la diferencia. Así que sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si te ha ayudado con este vídeo, déjame un comentario, dime, soy un alma imparable, voy con todo en mi vida, voy a por mis sueños, Lain. Quiero saber cuántos de vosotros estáis motivados e inspirados a realmente cambiar las cosas y hacer que las cosas pasen porque si no te vas a quedar en el medio, en la mediocridad. ¿Sabes de dónde viene la palabra mediocridad? Viene de medio y viene de ocre, que ocre significa pico escarpado. La mediocridad es toda la gente que empezó a escarpar el pico del éxito, del propósito de vida y se quedó en el medio porque se conformó. Ahí es donde están las masas y ahí es donde están la mayoría de las personas. Pero los imparables seguimos para adelante, por eso no te puedes quedar en el medio y tienes que seguir para adelante. Así que, si vas con todo, déjame un comentario, dime, Lain, voy con todo, soy un alma imparable. Si quieres realmente aprender más y quieres hacer lo que hacen los grandes exitosos, entonces te invito a que por primera vez quizás empieces a invertir en ti y en tu educación porque tu vida va a crecer en la medida en la que tú creces, por eso tú eres la persona más importante del planeta, porque tú vas a hacer que tu vida sea un éxito o un fracaso y que empieces a invertir en ti y que empieces por la saga más importante que hay de crecimiento personal y espiritualidad escrita jamás porque nadie se ha hecho el trabajo que yo me he hecho para reunir toda esa información, sacar lo que no funciona, meter lo que funciona y aquí tienes todas las bases de todo lo que necesitas para poder crear una vida espectacular. Eso es lo que hacen todas las personas exitosas, eso es lo que tú vas a tener que hacer y uno me dice no tienes un audiolibro o un resumen, empiezas mal ya. No puedo resumir más los principios del éxito, están aquí, yo sé que a la gente le gustan los resúmenes, los audiolibros y las cosas fáciles, pero si quieres tener una vida fácil entonces tienes que empezar por hacerlo difícil y si empiezas por hacerlo fácil tendrás una vida difícil. Otro principio que te estoy enseñando que la gente de éxito sabe y el resto no. Ahora tú eliges si quieres estar en la comodidad o quieres estar en el éxito porque son caminos opuestos y antagónicos. Si quieres estar en el éxito, quieres lograr tus sueños, empieza por estudiar los principios y si todavía no sabes muy bien qué hacer con tu vida entonces te espero dentro del entrenamiento del propósito de vida donde estoy enseñando almas imparables de todo el planeta a encontrarse a sí mismo, saber quiénes son y saber qué han venido a hacer aquí en el mundo y cómo han venido a servir a los demás y de ahí es donde nace la abundancia en las tres áreas maestras salud, dinero y amor. No me lo creas, compruébalo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir la saga del entrenamiento del propósito. Nos vemos dentro del entrenamiento y del estudio y sin más, suscríbete para no perderte el resto de vídeos, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no postergues, no aplaces, no pongas excusas de mediocres. Tu cambio tiene y debe empezar hoy. Chao. Cuántas veces has dudado al caminar, cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar, hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. cuantas veces no supiste a dónde ir ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. Siente que eres imparable, imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. sin dudas sin dudas tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman. no. no, no. No, 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 Pero,